El Espíritu Santo ¡Vamos! ¡Vamos, Guillén! ¡Bien, Camacho! ¡Vamos, Juan! ¡Venga, Jane! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Buenas comunicaciones! ¡Abajo, abajo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, Marito! ¡Bien, Marito! ¡Muy bien! ¡Bien, Juan Carlos! ¡Bien, Juan Carlos! ¡Bien, Juan Carlos! ¡Apoyo con Álvaro! ¡Bien, Juan Carlos! ¡Bien, 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 Juan Carlos! ¡Bien, 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 Carlos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Carlos! ¡Buenas, Pablo! 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 ¡Buenas, presión! ¡Buenas, Pablo! 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 ¡Buenas, Pablo!